Música Queridos hermanos y hermanas, reciban un afectuoso saludo en este día viernes. Compartimos con ustedes el comentario del Evangelio que la Iglesia hoy nos propone. En este día en que celebramos la memoria de San Jerónimo, culminando este mes de la Biblia. Y el texto que se nos presenta a la reflexión es San Lucas en el capítulo 10, versículos del 13 al 16. Y aparece este reproche que Jesús hace a dos ciudades, porque aunque han visto los signos que Él ha realizado, sin embargo no se han convertido. Es también una llamada para nosotros, para contemplar los signos del amor de Dios que a diario vemos en nuestra vida. El regalo de su palabra que nos llama la conversión. Y nos podemos preguntar si hemos nosotros respondido a esta llamada, si hemos sido capaces, con la gracia de Dios, de hacer este camino de conversión. Recordamos también las palabras de San Jerónimo, que nos invitan a profundizar en la Escritura. Él dirá, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Que nosotros podamos tener ese deseo en el corazón de contemplarlo a través de su palabra. Gracias. 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 Gracias.